Y aquí tenemos el bonus especial de este curso donde te voy a enseñar algunas técnicas que te van a ayudar a aumentar la visibilidad de tu perfil y llegar a mayor número de personas. El tip número uno es usar ubicación tanto en tus publicaciones como en historias. Hay dos maneras de usar ubicación en Instagram. Primero es poner la ubicación de tu bar o restaurante tal y cual, simplemente para que las personas puedan ubicarlo y sepan dónde estás, para que puedan hacer clic y se les abra el mapa. O la segunda opción es usarla de manera un poco más estratégica. Y en vez de poner la ubicación de tu local, poner la ubicación o de tu ciudad o del barrio o de algún lugar importante que está cerca y que tus posibles clientes podrían buscar. De esta manera puedes hacer que más personas te descubran y que se interesen por ti. El tip número dos son las interacciones. Interactuar con otros perfiles es muy importante porque si quieres que la gente te comente, que te dé likes, que haga alguna interacción con tu perfil, primero debes dar antes de recibir. Y en interacción, aquí lo mínimo que deberías cumplir es, por supuesto, responder todos los comentarios y mensajes privados que recibes de tus seguidores, simplemente por educación, porque estas personas dedican su tiempo para escribirte algo. Así que no tienes que hacerlo enseguida, pero lo ideal es que respondas a los comentarios y también los mensajes directos, porque por los mensajes a veces sueles recibir preguntas importantes sobre cómo hacer reserva o sobre cómo pueden comprar tu producto. Es importante que respondas a tiempo antes de que vayan a su competencia. Pero por otro lado, interacción en Instagram puede ayudarte a que más personas te descubran, porque tú activamente, como un usuario, puedes interactuar con otras personas, otras cuentas, enviándoles reacciones a sus historias, comentando sus fotos, pero importante, dejando comentarios genuinos. Aquí no vale de comentar puros corazoncitos o caritas felices simplemente para llamar la atención. No, lo mejor sería que te dediques un rato para investigar un poco, para revisar el perfil de esta persona y dejes comentario genuino para que quede claro que realmente has dedicado este rato para ver su perfil. ¿Con qué perfiles podrías interactuar? Podrías buscar posibles clientes a través de los hashtags, especialmente de las localización, ¿vale? Por ejemplo, entras a un hashtag paella Barcelona, que sueles usar en tus publicaciones, porque en tu restaurante una de las especializaciones es la paella, y ves a las personas que han utilizado este hashtag para compartir sus fotos, ¿vale? Entonces significa que, bueno, posiblemente les podría interesar también tu producto. Otra manera de interactuar es también a través de ubicaciones, ¿vale? Imagínate si tienes un local que está ubicado cerca de la rambla principal de la ciudad, ¿vale? Entonces, en el buscador de Instagram buscas rambla, te salen, y al buscarlo, te salen todos los posts y historias compartidas según esta ubicación. Y ahí también puedes hacer cierto análisis, cierta búsqueda de personas a quienes le podrían interesar tu perfil. Y por lo último, también puedes espiar de alguna manera a tu competencia, ¿vale? Aunque en todas esas acciones es importante que no hagas spam, ¿vale? No se trata de simplemente buscar a todos sus perfiles, enviarles mensajes directos, imitándoles a tu restaurante, o como digo, hacerle spam con comentarios que realmente no aportan valor, sino que es mejor ir un poco más lento y trabajar a estos seguidores de mayor calidad, ¿vale? Otro tip para aumentar tus visualizaciones y aumentar también tus seguidores, puede ser realizar concursos o sorteos en Instagram. El tema de sorteos funciona muy bien porque realmente, sí, esto te ayuda a crecer bastante rápido. Muchas personas nuevas pueden llegar a tu perfil, además a menudo la gente comparte sorteos en sus historias, así que así puedes aumentar tus visualizaciones. Es una buena táctica, pero sí, no lo uses, si no lo abuses, ¿vale? Porque también siempre recuerda que las personas que participan en los sorteos, pues suelen ser personas que buscan cosas gratis, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Así que está bien hacer sorteos de vez en cuando para premiar a tus seguidores actuales y también atraer a seguidores nuevos, pero tampoco se trata de hacerlos muy frecuentemente. Yo lo haría por fechas especiales o ocasiones especiales. Y por lo último, una táctica, una técnica muy interesante para aumentar visualizaciones y el crecimiento de tu perfil es realizar colaboraciones con influencers, foodies, instagrams o como quieras llamarlas. Son personas con un número significativo de seguidores en Instagram, por ejemplo, que también comparten tus valores y que pueden ayudarte a difundir tu perfil, ¿vale? Normalmente las colaboraciones se trata de que tú como empresa, como restaurante, llegas a un acuerdo con un foodie, un instagramer y que, por ejemplo, a cambio de imitación para dos, le pides que compartas stories o posts de su visita, ¿vale? Esto ya depende un poco, las condiciones dependen de cada influencer, cada instagramer. Incluso aquí mismo mi recomendación principal es que no te dejes llevar por el número de seguidores que tiene esta persona, sino que también por la calidad de estos seguidores y por qué tanto sea de acorde con tu perfil, con tus valores, ¿vale? Incluso ahora mismo funcionan mucho mejor las colaboraciones con influencers pequeños que con unos más grandes que pueden ser demasiado generales. También no te olvides que aparte de estas acciones online, también todo esto se puede llevar a offline, ¿vale? Pues cuando la situación permite, puedes realizar algunos eventos, algunas catas en tu local, todo esto lo puedes anunciar a través de tus redes sociales y así atraer más personas, no solamente a tu perfil, sino que directamente a tu local, por ejemplo. Espero que este curso te haya resultado útil, que apliques en práctica lo aprendido y si tienes alguna duda o pregunta, puedes escribirme por correo electrónico o enviándome un mensaje directo a través de Instagram. ¡Nos vemos pronto!